Hola que tal, los saluda Duxativa y seguimos en Recian Evil Código Verónica Esta es la parte, la verdad, la... no me acuerdo sinceramente Pero una cosa que me estoy dando cuenta es que me están cagando Porque estoy envenenado y, la verdad, no quiero morir A ver, ah, el control de acá se apagó No se olvide dejar su me gusta para más... Código... Ay, ay, ay ¿Qué pasa? Que no escucho nada, se apagó esto... ah, no Me asusté, dije, se apagó esta cosa de acá, como dirían mis amigos de Chile Se apagó, chiste la pesa, ok Vamos, apúrate Por eso se te dijo, apúrate Duxa, que te conviertes en zombie Y digo, no, ni cagando te conviertes en zombie Y digo, lo que puede pasar es de que te mueran nada más Pero de ahí a convertirse en zombie Lo dudo, no creo que te conviertas en zombie Pero hay gente que dice, no, apúrate Apúrate, te conviertes en zombie Y yo digo, no, no, aguanta tu carro No te vas a convertir en zombie Ok, seguimos aquí No hay más cositas Ok, acá no hay nada Ok, no hay nada acá Vamos a bajar por las escaleras Mierda, ¿cómo vibra el mando? Vibra y vibra y vibra, 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 vibra Oh, mierda Hay arañas, everywhere, como dirían Y tengo que Ay, la Tendré que matar las arañas sí o sí Corre, Forrest Ya me enfermé otra vez Solamente espero Encontrar medicina Azul Bien, carajo Muy bien Ya me quité el veneno Ya hay más hierba Si hay más hierba No hay nada más Creo que, oh, si hay más, güey, en vez No jodas, abuelo Esta parte La del veneno Y me da risa porque Me llegaron tweets y demás ¡Vas a morir! Y yo Puta, qué buena onda Qué optimistas son los suscriptores, güey ¿Y ahora qué pasa? Ahí está el medallón Esa porquería Mierda ¡Vamos por el medallón! ¡No! ¡Agárralo! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Ay, no, huevón! ¡Uh, mira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Pero corre! ¡No, refuerzo! Bien Ya, sí estuvo bien Estuvo bien, estuvo bien Todo lo que agarré justo a la hierba Como que la hierba Me dio un poco de miedo Una chance Me dio una oportunidad Ok, esto sí va a estar negro ¡Vámonos! Según lo que las arañas Fueron esquivadas De importante acá Que al menos no tengo veneno Y estuve leyendo en los comentarios Que la gente me decía De que Oye, ¿cómo es posible que a ti te salga el El huevón ese? Espérate Bueno, la tortuga ninja Puede ser con veneno Es una mierda Y yo decía No sé No sé ¿Por qué me sacó la tortuga ninja? Pero bueno A ver A ver Vamos a chequear acá Nada del otro mundo Apágate Vamos a combinar esto Ajá Ahí está Ahora sí Ahora sí podemos Largarnos de aquí Siendo que ¿Cómo se acaba eso? Ok Era mezclando Químicos Ok Mierda Vamos acá Ojo que no he grabado esto, eh Así que Esperemos que no me caen los zombies O algo por el estilo Porque si me matan Ya saben lo que pasa, ¿no? Pero yo Valentón digo No, voy a seguir avanzando esto A ver Mucha gente me decía Ahí la escopeta La escopeta recién se agarra acá Mira ahí La escalera Ay, no, papá Huevón Había hierba roja Mira, hay un montón de hierba roja La rica hierba Mira, mis amigos pastrulos Ah, mierda No puedo, no puedo tener más hierba No sé por qué no guardé esto en la caja Huevón, no, esta de acá Ah, qué huevón Mira, araña Mira, araña Huevón Creo O me parece O escuché Una araña O la tortuga ninja Una de dos A ver Tengo que guardar esto Que no me sirva Sino que Ahora no es útil Esta es la hierba azul Vamos a mezclar esto con esto Voy a guardar esto Que me ayudó bastante Pero como que Ahorita no Lo que iría es Voy a ir por otra hierba roja Porque esa hierba Aunque no lo crean Ayuda bastante La hierba roja Y obviamente no convendría Dejarla ahí botada A ver Vamos acá Y de pasada También voy a grabar el juego Porque no he grabado hasta ahora No he grabado nada O sea, la gente dice Ah, qué capo huevón Para que lo juegas sin grabar No No, no, no No está fácil Ok, vamos a Ok, tenemos esto de acá Voy a llevar esto de acá Hay todo esto de acá Voy a grabar, ¿eh? Voy a grabar ese Hasta donde me he quedado Voy a llevar esto Voy a llevar esto ¿Qué? Mucho soy yo? Mucho soy yo Ok, ya grabé acá Un besito para ti Mi amor Que puto son los de esos Ok, ya hemos grabado esta parte Así que Voy a guardar acá La tinta La tinta Y vamos a ver Vamos a poner esto acá Y ahora sí Y ahora sí ¿Cuánto voy de gameplay? Yo como pendejo estoy comentando Ok, vamos a ver Estamos todos perfectos Perfectos Como diría un amigo Que no puedo hablar bien Perfectos A ver Vamos a poner esto Vamos a poner esto Vamos a poner esto Ok Mira eso Ahí está Super épico A carajo la luna Aquí hay un avión de la familia Ashford Como ven ahí A carajo la luna Aquí hay un avión de la familia Ashford Y ahora sí A carajo la luna Aquí hay un avión de la familia Ashford Hemos llegado gente, muy bien, hemos llegado, queridos, como ven, a la tierra congelada, está la nave, no, no, no es ni cagando, a ver, a carajo, ven esto, Mierda, métanse, que veo, hay que meterle dos, como ven, son unos traviesos, Ok, ahora sí, como estoy en la vida, estamos bien, a buena hora saqué esto, eh, vamos a bajar, Mierda, acá había un cuartito, creo, o algo, ¿no? A ver, creo que aquí era, Ok, vamos a cambiar, despacio, despacio, weón, Mira, acá hay cosas, pues, ¿eh? No mames, me cacao de miedo, weón, yo sé que estos hijos de puta se van a parar, ¿eh? Yo sé, tú lo sabes, yo lo sé, no puedo llevar más cosas, No puedo llevar más cosas, o no entiendo por qué no puedo llevar más cosas, ¿Ves lo que tenemos acá? ¡No! ¿Qué hice, mierda? Ay, no me di cuenta, weón, Consumí la medicina, weón, ay, qué pendejo, man, Qué pendejo, eh, qué pendejo, weón, como, Qué pendejo, weón, tonto, Ok, Ok, ¿Está en la nota o algo, no? Oye puta, qué rabia, men, ah, me cago, sinceramente, Porque lo había hecho re bien, Ay, gasté una medicina, weón, Ah, me cago en la puta, men, A ver, vamos por acá, Qué molesta, weón, o sea, Ya no sé si podría acabar ahora este juego, eh, la verdad, está, Super perrón, Vamos a guardar esto de acá, Voy a guardar esto de acá, Y, bueno, nada más por ahora, ¿no? Esto lo voy a guardar, por él acá, Es una burrada, No, la solo dejo acá, por si acaso, Ok, vamos a poner esta cosita aquí, Y ahora sí lo junca, vean, Ok, Un cubito, Y un libro, El diario de Alfredo, Bueno, pero dice que hubo un cuarto cerrado, Y con mucho, bueno, En la Antártica, La huevada es que sabemos, Hablan sobre tres diamantes, Bueno, habla sobre Alexia, Bla, 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 Odio a mi padre, Ese idiota Alexander, Es obviamente, Muy bien, Odio, No tengo nada de qué temer, Mientras Alexia esté conmigo, Que maricón, Alexia tiene el cuerpo, Bueno, Tiene el experimento en su cuerpo, Otro de cositas por ahí, Señor gato tratando de sabotar el gameplay, Oh, Dice que Alexia estuvo en la cápsula por 15 años, Bala mierda, Pobre Alexia, Así que Alexia, ¿No? Ah, el río que lo voy a guardar, Ah, no, Me puta porque agarré este, La medicina, Ven, Eso es lo que me enoja, Que agarré la medicina, Y eso no debió haber pasado, Para nada, Una burrada total, Wey, Bueno, La verdad, La verdad, Una estupidez total que acabo de cometer, No debía haber este, Cogido eso, Para nada huevón, Para nada, Un huevón, Un huevón total, El corazón, La joven sensación, No, Mentira, Muy bien, Bueno, Voy a dejar esto hasta acá, Así que yo me despido, Fidux, Voy a grabarlo, Porque si también tengo que, Que no dormir, Live favoritos comenta, Y, Oye, Nos veremos, Hasta la próxima, Ahora si, Me largo, A la mierda, Que largo, Chau.